Hola, hola a todos. Muchos de vosotros nos habéis preguntado cómo apoyar nuestro proyecto en Kickstarter y os lo vamos a contar a través de un vídeo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es registrarnos en Kickstarter. Para ello, vamos a pulsar el botón de arriba a la derecha que pone Registrarse. Una vez le damos, podremos hacerlo de dos formas, o bien introduciendo nuestro correo electrónico o a través de Facebook. Nosotros lo vamos a hacer introduciendo nuestro correo electrónico. Tendremos que introducirlo dos veces para verificarlo, al igual que la contraseña. Una vez hecho, le daremos a crear cuenta. Ya estamos registrados. Ahora tendremos que buscar el proyecto que queremos aportar. En este caso, Noamun. Le damos a la lupa, que también está arriba a la derecha, y lo buscamos. Aquí está. Pinchamos sobre el enlace y ahora podremos ver todo lo que ofrece el proyecto. A la derecha podemos ver las distintas recompensas que tenemos, de 2 euros, 7 euros, 15, 25, cada una con su tipo de recompensa. La copia digital, copia digital con banda sonora, copia digital con banda sonora y el libro de arte, y así hasta la última. Una vez tengamos claro cuál es la recompensa que vamos a escoger, le daremos al botón que está arriba que pone patrocinar este proyecto. Y elegimos la recompensa que previamente habíamos pensado. Le damos a continuar y añadimos el número de la tarjeta de crédito. El nombre de facturación y la fecha. Una vez que le damos a hacer contribución, ya habremos apoyado el proyecto que queremos. Eso es todo.